Yo invito a todos los que cohabitamos el territorio a volver al origen, el origen de nuestra educación, de nuestra medicina, de nuestro alimento, de nuestra genética está en la tierra, está en el agua. Volver a eso es volver a querer también nuestro planeta, a querer también dónde estamos viviendo. Nosotros como pueblo humisca estamos muy agradecidos con el territorio porque durante siglos nos ha dado alimento, nos ha dado familia, nos ha dado hogar. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer hoy, después de que nosotros hemos también aportado para que muchos vivamos en el territorio, para que también le enseñemos a nuestras futuras generaciones que esto tiene un ordenamiento natural que hay que seguirle pagando y seguirle trabajando fuertemente en su revitalización. Yo creo que ese mensaje, la educación para la vida existe, está en el territorio, está en el agua y está en cada uno de ustedes. Gobernador, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esas palabras y ahí está. Gobernador, muchísimas gracias. Gobernador,imyFT.com Gracias.